¡Suscríbete al canal! Desde muy niño, amado las películas de terror. A mí también me encantan las películas de terror. Los cómics con patos y ratones y la mantequilla de maní. Estudió biología, comunicación audiovisual y panadería. Quisiéramos preguntarle mucho sobre la panadería porque hacer pan es muy difícil. Al parecer la decisión y coherencia no son puntos fuertes de él. Sin embargo, desde hace unos años se ha dedicado con constancia a escribir libros y a hacer comida le deliciosa o que tienen comida deliciosa. Y en 2019 ganó un premio Barco de Vapor. Y el día de hoy lo tenemos acá con nosotros y lo vamos a traer mágicamente acá a nuestro escenario virtual. ¡Hola José Andrés! ¿Cómo estás? ¡Hola! Muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¡Qué gusto tenerte acá! Esperamos pues que tengamos un taller maravilloso contigo, que pues todas las personas que están hoy acá con nosotros puedan aprender un poquito más sobre cómo hacer historias. Bueno, muchas gracias. Esperemos a ver que sea interesante para todos y que les sirva, no sé, para alguna cosa que quieran usar, lo que yo les voy a mostrar, que lo puedan usar entonces y que les pueda, que les guste. ¡Ay bueno, José Andrés! Bueno, entonces nada, comenzamos. Sí, te dejo la pantalla completa para ti. Listo, muchas gracias. Bueno, qué bueno estar aquí. Un poco extraño porque sé que hay gente allá al otro lado, no la logro ver. Un saludo pues para todos, espero que estén pasando un buen rato. Bueno, pues la idea con este taller realmente es como dar una serie de herramientas básicas como para jugar, no sé, y experimentar. Y creo yo que para comenzar pues sería interesante contarles un poquitico de mi vida. No porque sea una cuestión así pues como egocéntrica ni nada, sino porque creo que tiene que ver realmente con mi manera de acercarme a ver las historias, a lo que me interesa contar. Pues yo estudié comunicación audiovisual, biología, panadería, y ha habido siempre como esa inquietud de muchas veces de saltar de un tema a otro. Pero a pesar de que yo no puedo decir que desde muy chiquito estaba escribiendo, pues como cuando uno ve, no sé, Steven Spielberg desde muy niño con su cámara y otros escritores, entonces como que estaban, ya sabían lo que querían hacer. Yo no puedo decir que sea pues alguien así. Como que fui llegando ahí por un proceso, primero pasé por el cine, me ha gustado siempre el cine de terror, y digamos que poco a poco me fui desviando desde el cine hasta llegar a la literatura. Y creo que todo eso realmente ha marcado ese camino y esa manera de ver, ese método para contar historias. Entonces lo que yo quisiera hoy es, primero que todo, contarles qué es lo que yo suelo hacer, qué es lo que yo puedo, qué es lo que yo normalmente tengo como método para ir, no sé, explicándoles esa manera y que a lo mejor les pueda servir, porque creo que no siempre todos los métodos sirven para todo el mundo. Entonces, si les sirve bien y si no, pues que sea una manera de decir, bueno, este tal vez no es el camino. Entonces voy a comenzar ahora sí, dejando atrás pues como esta presentación, y vamos a comenzar a contarles un poco. La inquietud con la que yo llego a este taller y en general a otros talleres que yo he diseñado, viene de que en ciertas ocasiones me he encontrado como jurado, he tenido que leer ciertas historias, ciertos libros, como que quieren ser publicados, y soy como ese lector que puede elegir y decir, bueno, esta historia puede servir para publicarse o no. Y me he dado cuenta de que muchas veces se nota que hay una pasión por escribir, se nota que hay un uso del lenguaje muy interesante, pero que en últimas como que la historia acaba flojeando un poco y se nota que quien está detrás disfrutó mucho escribiendo, pero como que hace falta solidificar esa historia. Entonces lo que yo quiero hoy es darles como esas herramientas, viene realmente pues de ahí. Entonces yo voy a hacerles, como no tenemos esa oportunidad tan directa de participar a pesar de que sí me pueden hacer preguntas, pero hay momentos en que les voy a hacer como el ejercicio como de que, bueno, piensen un poco de determinado asunto y pues seguimos conversando, pero por lo menos para que reflexionen y tengan en la cabeza como que hagan el ejercicio. Entonces lo primero que yo quisiera preguntarles y que cada uno se respondiera pues un poco en su cabeza es ¿qué es una historia? ¿Por qué pregunto esto? Porque muchas veces creemos que sabemos qué es una historia, pero cuando nos sentamos realmente como voy a contar algo, parece que se nos desdibuja un poco ese asunto. Hay un escritor, E. M. Forster, que hablaba, decía como el rey murió, la reina murió, por poner un ejemplo. Entonces decía, ¿es una historia? Entonces podemos debatir si es o no es una historia. Pero después él profundizaba y decía, bueno, si decimos el rey murió y luego la reina murió de tristeza, hay más. Y yo creo que por ahí podemos empezar a hilar, porque muchas veces podemos decir que es una historia, es una serie de eventos que se cuentan. Entonces yo podría decir, bueno, yo esta mañana me levanté y quiero que piensen en esa definición primero, una serie de eventos que se cuentan. Y yo me pongo a contar, esta mañana me levanté, me bañé, me vestí, desayuné, salí de la casa, tomé un bus y me bajé. ¿Y qué nos genera eso? ¿Es, no es una historia? Podemos decir que sí es una historia, pero tal vez que no es la historia más emocionante. Entonces como que podemos empezar a hilar. Quisiera que ahora más adelante llegáramos a algunas definiciones, pero por el momento dejémoslo ahí. ¿Dónde están las historias? Preguntémonos eso. Quiero hacer como una serie de preguntas para que nos mueva un poco el piso y para que lleguemos a esas conclusiones y que también entendamos por qué siento yo, podemos discutir también si no es así, por qué siento yo que ese tipo de historias funcionan de la manera que lo hacen. Entonces pensemos por un momento, ¿dónde están las historias? Lo más lógico es que sí, están en los libros, están en las películas, pero ¿dónde más hay historias? Si nos fuimos a pensar, si abrimos el periódico podemos encontrar una crónica, una crónica en efecto es una historia, pero ¿dónde más? Ah, en la publicidad muchas veces en 30 segundos nos cuentan una historia pequeña y creo que cuando vemos en la publicidad nos podemos dar cuenta cuándo hay una historia y cuándo son simplemente planos de alguien lavándose los dientes y después sonriendo. No sé si hay una historia ahí, pero hay unas que sí tienen algo más de historia. Pero si vamos más allá, ¿en qué otro lugar hay historias? Y si miramos bien, realmente hay historias en todas partes. ¿Acaso cuando llegamos y le decimos a alguien, ve, cuando nos preguntan, ¿cómo te fue hoy? Y uno dice, no, hoy no fue. Claro, si es un día aburrido seguramente hacemos lo que yo acabo de hacer, una enumeración de eventos, no, fui al trabajo, hablé con fulanito, después almorcé, después fui a una reunión y después volví. Y seguramente fue un día muy aburrido porque es todo lo que contamos. Pero cuando es un día que vale la pena contar, cuando hay una anécdota que vale la pena contar, ¿acaso no la estructuramos como una historia emocionante y empezamos a decir como, no, ¿cómo te parece que esta mañana yo fui a tal parte y estaba haciendo esto y esto y de repente pasó esto a otro? Y entonces me tocó hacer esto y esto y esto y ¡tan! Y si nos fijamos, esas historias están en todas partes. Y si realmente nos ponemos a analizar, todos, todos, absolutamente todos, somos contadores de historias. Y es algo que está innato. Mi mamá, por ejemplo, no estudió literatura, estudió bacteriología, nada que ver. Las bacterias seguramente se podrían inventar una historia con respecto a eso, pero no es. Las historias no son como lo importante de la bacteriología. Y sin embargo, cuando uno se sienta a hablar con mi mamá, pues seguramente me cuenta los chismes que le puede contar a uno la mamá siempre. Y lo va a hacer de una manera efectiva. Y esto a mí siempre me ha parecido muy interesante y creo, por cosas que he leído, es porque todos tenemos un chip ahí adentro en el que las historias hacen parte de nosotros. Y hacen parte, pensemoslo de esta manera. ¿Qué pasa si hace muchos miles de años había una tribu de cavernícolas y de repente hay uno que se da cuenta porque va a un bosque cercano y se da cuenta de que es un bosque peligroso y vuelve y les dice simplemente no, es que en el bosque allí es peligroso. No vayan porque los puede atacar, no sé, alguna bestia. Seguramente todo el mundo diga ah, sí, es probable que no debamos ir a ese bosque o por lo menos no ir solos y puede ser simplemente una advertencia. ¿Qué pasa si ese cavernícola, en lugar de decir simplemente eso, elabora una historia y llega y dice no, no vayan a ese bosque porque un día yo me acercaba e iba paseando muy desprevenidamente y cuando entré empecé a escuchar ruidos y de repente me di cuenta de que estaba rodeado por una serie de bestias como hombres y me tocó huir y subí a un árbol y me persiguieron y me lancé en una liana y finalmente logré salir y estoy aquí, menos mal, contándoles esta historia y les advierto que no vayan al bosque. Claro, todo el mundo se asusta y dice ah, sí, y eso es lo que hacen las historias en últimas, nos afectan emocionalmente. Una buena historia nos debe afectar emocionalmente para bien, para mal, sacudirnos. Entonces tal vez esas historias han sobrevivido por eso porque han sido o por lo menos la capacidad de contar historias ha sobrevivido por eso porque nos permite comunicar y algo que me parece súper importante, no sé, es una teoría, ustedes pensarán si es verdad o no, pensaba si nuestro cerebro no es en realidad como una máquina para simular toda clase de escenarios. Yo, por ejemplo, muchas veces cuando tengo que dar charlas como esta, me preparo y a veces se me va un poco la mano y me da como la neurosis. No, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si se va la luz? ¿Qué pasa si se me olvida el tema en la mitad? ¿Qué pasa? Y mi cabeza empieza como a simular todos estos escenarios. Puede estar bien porque son como las historias que me estoy contando para ver cómo puedo lidiar con estas situaciones, pero si se nos va de las manos, obviamente nos va a tensionar. Entonces, tenemos esta máquina que puede simular todos estos escenarios y las historias realmente nos permiten compartir esos escenarios. ¿Qué pasa si yo te cuento una historia y te afecta y te hace emocionar y te hace imaginar todo esto y es como ese bagaje que te va a permitir vivir una vida que no has vivido, pero en todo caso es como si un pedacito de ti haya vivido esa historia que te acaban de contar y si sentiste y si te metiste de verdad en esa historia, va a ser como un recuerdo que tienes, como si te estuviera preparando para ese futuro. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? No simplemente por decirles cosas curiosas, sino porque siento que las historias realmente están dentro de nosotros, lo queramos o no. Siempre está esa manera de contarnos los eventos de una manera emocionante y creo que es innato y eso acaba reflejándose en por qué y en cómo contamos las historias. Entonces, quiero que tengan eso en la cabeza que hay ese chip metido dentro de nosotros y que vale la pena acudir a él cuando queramos provocar emociones cuando estamos escribiendo y eso es un poco lo que yo quiero contarles hoy y me parece importante comenzar entonces por ahí. Entonces, ¿cómo llegué yo realmente, para que comencemos ya como en materia, ¿cómo llegué yo a concluir lo que hasta el momento he concluido acerca de, por lo menos mi método, de escribir historias? Entonces, como yo les dije, ahora yo pasé por el cine y es algo que le he echado mucha cabeza antes de llegar a la literatura y cuando uno ve en cine encuentran manuales de guión, un montón de manuales de guión que le empiezan a contar cuáles son los fundamentos de contar las historias de una u otra manera y yo empecé realmente por ahí porque yo estudié comunicación audiovisual. Entonces, tomando las herramientas que encontraba en esos libros fue que me acerqué realmente a la literatura. Como les decía, yo no estaba pensando en sentarme a escribir libros sino que yo quería dirigir películas. Entonces, usé esos elementos que tenía y a partir de eso fue que empecé a escribir. No estudié de otra manera y luego me di cuenta de que en muchos libros la construcción de las historias, muchos libros que hablan de literatura, las herramientas eran muy similares. Entonces, como que a partir de ahí de ciertos autores fue que me di cuenta. Hay una herramienta que yo creo que tenemos todos, absolutamente todos y muchas veces la pasamos por alto. La hemos visto en el colegio, la hemos visto en todas partes la hemos visto y es ese asunto de planteamiento, nudo y desenlace puede parecer la cosa más tonta que pueda existir. Podemos decir ¿cómo es posible que a partir de eso que nos enseñaron en el colegio realmente podamos hacer tanto? Pero les voy a poner un ejemplo que quiero que le echen un poquito de cabeza. ¿Qué pasa cuando ustedes les cuentan uno de esos o un chisme o uno de esos eventos de esto fue lo que me ocurrió hoy? Miren cómo se estructura siempre. No, lo que pasa es que yo esta mañana pues me levanté y estaba un poco cansado y entonces salí. Hasta ahí no ha pasado absolutamente nada. Estamos planteando quién es el protagonista estamos planteando esta historia cuál es el mundo en el que en el que va a transcurrir y de repente entonces salí y pasó me pasó esto y es como que hay un giro ahí y piensen cuando ustedes les están contando esas historias ese momento qué es lo que sienten ese momento en el que dicen uy aquí pasó algo a ver qué y como que la atención se les despierta ocurre lo que tenga que ocurrir y el desenlace piensen en un momento qué es el nudo piensen en sus cabezas uno piensa inicio nudo y desenlace y se da cuenta de que hay como tres bloquecitos como si pudiéramos dividir una con una línea toda la historia y pudiéramos dividir en tres esos bloques en tres bloques esa historia y podemos pensar que todo tiene inicio nudo y desenlace pero si pensamos que esas tres partes un carro tiene inicio nudo y desenlace no tiene la parte de adelante la parte de atrás y una en la mitad qué es exactamente el nudo entonces piénsenlo un momento y les dejo ahí pues como la pista me voy a devolver porque hay algo que me parece bastante interesante de compartir han escuchado ustedes qué es el viaje del héroe piensen un momento es muy probable que hayan pensado que lo hayan escuchado por ahí en alguna parte cuando están viendo determinadas películas y se está comentando se habla acerca del viaje del héroe ¿por qué les quiero contar eso? porque de ahí siento que se derivan ciertas herramientas que pueden ser muy útiles y que podemos atar ahorita a ese asunto de inicio nudo y desenlace entonces para eso les voy a poner antes que nada un clip porque quisiera compartirles ese video espérense les voy a poner por aquí listo entonces déjenme un instante listo entonces les voy a poner bueno no me está dejando captar la pantalla les voy a contar entonces yo más o menos de qué se trata creo que el video hacía más entretenido todo y podíamos hacer hola jose hola perdónme si quieres pásanos por el chat interno el video si lo tienes con el link o me lo mandas al correo y nosotros te lo proyectamos listo mira aquí no dale es que pensé que podía hacerlo mira ahí está el clip de youtube si quieres lo lo pones este es de esos escenarios que en mi cabeza no estaba previsto y siempre es como que me da la neurosis como que me aterra un poco me avisan si si funciona mientras les voy a ir contando más o menos qué es ustedes se acuerdan seguramente de películas como la guerra de las galaxias de el señor de los anillos las películas de harry potter miremos el clip porque yo creo que en el clip van a resumir eso precisamente y van a ver qué tienen en común todas estas historias porque todas tienen algo así como una estructura importante tiene subtítulos en español que eso ¿qué es lo que harry potter katniss everdeen and frodo all have in common with the heroes of ancient myths what if i told you they are all variants of the same hero do you believe that joseph campbell did he studied myths from all over the world and published a book called the hero with a thousand faces retelling dozens of stories and explaining how each represents the monomyth or hero's journey so what is the hero's journey think of it as a cycle the journey begins and ends in the hero's ordinary world but the quest passes through an unfamiliar special world along the way there are some key events think about think about your favorite book or movie does it follow this pattern status quo that's where we start one o'clock call to adventure the hero receives a mysterious message an invitation a challenge two o'clock assistance the hero needs some help probably from someone older wiser three o'clock departure the hero crosses the threshold from his normal safe home and enters the special world and adventure we're not in Kansas anymore four o'clock trials being a hero is hard work our hero solves a riddle slays a monster escapes from a trap five o'clock approach it's time to face the biggest ordeal the hero's worst fear six o'clock crisis this is the hero's darkest hour he faces death and possibly even dies only to be reborn seven o'clock treasure as a result the hero claims some treasure special recognition power eight o'clock result this can vary between stories do the monsters bow down before the hero or do they chase him as he flees from the special world nine o'clock return after all that adventure the hero returns to his ordinary world ten o'clock new life this quest has changed the hero he has outgrown his old life eleven o'clock resolution all the tangled plot lines get straightened out twelve o'clock status quo but upgraded to a new level nothing is quite the same once you're a hero many popular books and movies follow this ancient formula pretty closely but let's see how well the hunger games fits the hero's journey template when does Katniss Everdeen hear a call to adventure that gets the story moving when her sister's name is called from the lottery how about assistance is anyone going to help her on her adventure hey Mitch what about departure does she leave her ordinary world she gets on a train to the capital okay so you get the idea what do you have in common with Harry Potter Katniss Everdeen and Frodo well you're human just like them the hero's journey myth exists in all human cultures and keeps getting updated because we humans reflect on our world through symbolic stories of our own lives you leave your comfort zone have an experience that transforms you and then you recover and do it again you don't literally slay dragons or fight Voldemort but you face problems just as scary Joseph Campbell said in the cave you fear to enter lies the treasure you seek what is the symbolic cave you fear to enter auditions for the school play baseball tryouts love watch for this formula in books movies and tv shows you come across you will certainly see it again but also be sensitive to it in your own life listen for your call to adventure accept the challenge conquer your fear and claim the treasure you seek and then do it all over again well the video it shows it very clear and look at all these stories end up looking at we have that character that has that call the adventure always there is a master that comes to teach a series of tools of course he has to learn to learn to sumergirse in that world fíjense that in Matrix he has to in the Lord of the Anillos he has to Harry Potter in a lot of stories he has to now that he just has to show up in cines Duna it is a story that also has exactly those same steps and it is very interesting when one mira Joseph Campbell who proposed this theory this paradigm that is in his book El héroe de las mil caras lo que hizo fue mirar él no era escritor él no era nadie que estuviera analizando literatura era realmente un antropólogo y él se inclinó por analizar las tradiciones orales de un montón de civilizaciones en el mundo civilizaciones que muchas veces no tenían contacto unas con otras y sin embargo se dio cuenta de que todas las historias que en estas civilizaciones se contaban había un patrón y se repetían más o menos estos pasos entonces por eso lo que yo les decía ahora qué pasa si estamos con ese chip qué nos dice no es que las historias que más nos emocionan son estas las historias que nos contamos se cuentan más o menos de esta forma él propuso entonces es que las historias en el viaje del héroe tenían un patrón en el que lo que él propuso tenía como 30 pasos y todos comenzaban con que el héroe estaba en la vida normal y yo creo que piensen por ejemplo en el señor de los anillos cómo empieza comienza con Frodo realmente estaba en la comarca y es la vida más tranquila que hay y empieza a complicarse el asunto cuando viene Gandalf y es cuando realmente comienza la aventura hay un llamado y le dice bueno necesitamos hacer esto y el héroe entonces tiene que enfrentarse a todos estos pasos para finalmente conquistar pues como esa victoria si ustedes se dan cuenta pues eran 30 pasos aquí en este vídeo nos dijeron bueno hay un poco de pasos menos había una gráfica que tenía como 12 pasos pero si uno quisiera resumir todo esto puede empezarlo el héroe al principio la vida está normal después de eso entra en ese mundo fantástico y hay una serie de pruebas que empieza a tener y que le permiten algo así como crecer como ir armándose de valor de las habilidades necesarias para enfrentarse a la prueba final y después de todo esto tiene esa prueba final y sale de ahí pero sale cambiado él no sale normalmente igual esta herramienta del viaje del héroe muchas veces se toma como plantilla yo lo que les estoy planteando no es que la usen como plantilla se puede jugar con ella alguien me preguntaba alguna vez no pero es que realmente esto es una herramienta de análisis y no una herramienta de creación y yo creo que no necesariamente es así porque creo que podemos sentarnos y jugar con todas estas fases y les pongo un ejemplo muy simple cuando miramos la primera película de la guerra de las galaxias tenemos este mismo esquema y cuando al final Luke Skywalker tiene que enfrentarse como a la prueba final que es enfrentarse a su lado oscuro él la pasa pero cuando nos ponemos a mirar otras películas de Star Wars por ejemplo la primera cuando cuentan la historia de su papá de Darth Vader más o menos ocurre eso pero ¿qué pasa al final? al final Anakin Skywalker lo que dice es no no renuncio a mi lado oscuro y no pasa esa prueba y son historias muy diferentes solo por usar ese ese segmento final de una manera diferente pero el esquema sigue siendo el mismo entonces esto nos puede permitir contar historias de una u otra manera ¿qué pasa si yo modifico este u otro paso? ¿qué pasa si yo altero un poco el orden? y yo quiero que vean todo lo que yo les voy a contar hoy no como una plantilla que diga todas las historias son iguales porque no es así realmente podemos jugar y ese es nuestro papel realmente coger esos elementos y jugar con ellos entonces dejemos a un lado el asunto del viaje del héroe no estamos hablando otra vez de inicio nudo y desenlace no estamos hablando de que el protagonista o la protagonista al inicio está viviendo una vida tranquila y de repente hay un enredo y después esto se soluciona y yo quisiera que viéramos las historias un poco más desde esa perspectiva por ejemplo me parece bien estar viendo por ahí preguntas ¿cómo logra uno eso de no repetir historias? yo creo que tiene que ver con todo esto que estamos hablando ¿qué pasa si jugamos con ello? lo que les contaba si muchas veces pensamos en que la historia debe terminar de una manera y más bien empezamos a jugar y a cambiar y esto es algo que quiero tocar un poco también al final cuando les dé como unas recomendaciones para usar todo lo que yo les voy a decir hoy entonces continuemos con esta parte y ahorita retomamos ese asunto de repetir historias inicio nudo y desenlace no se han dado cuenta que muchas muchas de las historias cuando uno le pregunta de qué tratan las historias uno lo que empieza a decir es como trata de y es trata de un problema que alguien quiere resolver Ray Bradbury tenía una una definición muy bonita que era algo así como que la trama de una de una historia son las huellas que deja el protagonista como en el camino hacia su objetivo había otra definición de historia que decía algo así como una historia es alguien se sube a un árbol le tiramos piedras y después él se baja y no estamos haciendo un poco eso cogiendo un personaje metiéndolo en problemas y después que él busque la manera de solucionarlos entonces yo creo que ese asunto del conflicto debemos ponerle cuidado y es cómo podemos contar una historia de la manera más simple del mundo y que puede ser incluso un ejercicio para contar un montón de historias cojamos un personaje y pongámosle un problema y veamos ese personaje cómo va a resolver ese problema un personaje que quiera algo y algo se le oponga es lo que llamamos conflicto que es precisamente ese nudo que yo siempre he visto como esto como una serie de fuerzas como que este es el personaje y lo que quiere es resolver algo y claro tiene este camino si llega de una no tiene mucho sentido si te le ponemos algo una fuerza y que tenga que luchar estoy seguro de que nos va a captar la atención y pensemos en una historia tan simple como esta qué pasa si yo tengo una entrevista de trabajo y salgo de mi casa y cuando salgo de mi casa y camino un par de cuadras llego al paradero del bus y de repente me doy cuenta de que no tengo la billetera y que no tengo dinero para pagar el pasaje yo creo que si yo empiezo a contar eso como una anécdota y empiezo a decir no, ¿qué me pasó esta mañana? no, es que ¿cómo te parece que yo salí esta mañana tenía una entrevista de trabajo y me arreglé iba todo súper arreglado con todo el ánimo y cuando llegué y salí de mi casa y caminé hacia el paradero de bus me di cuenta que no tenía la billetera y yo creo que uno dice eso y primero dice como todo el que lo está escuchando dice ay no ¿cómo así? ¿y qué hiciste? no, me tocó devolverme a mi casa pero resulta que también había dejado las llaves y fíjense que solo con ponerle eso a ese protagonista podemos contar la historia más simple del mundo y es alguien quiere algo y empezamos a ponerle problema no, no conseguí las llaves y entonces ¿qué hiciste? no, me trepé por la ventana y entonces no, pero la escalera se dañó y todo el tiempo estamos como no, todo está empeorando y queremos desesperadamente que el protagonista consiga su objetivo no significa que todas las historias tengan que cumplir eso pero fíjense que si ponemos eso tan simple podemos hacer podemos contar una historia que capte la atención del lector y que lo anime le provoque emociones muchas veces cuando estoy contando este tipo de herramientas me suelen decir como no pero es que esto es como muchas películas de Hollywood usan eso hay otras películas que no necesariamente por ejemplo cuando estamos hablando del viaje del héroe pues claro cuestiones súper épicas no hay conflictos mucho más cotidianos miren el que les estoy contando hay una película nunca me acuerdo del título se llama algo así como tres días y dos noches algo así y es una película francesa súper cotidiana súper tranquila tranquila en el sentido que no es una película de acción no es una película de balaceras no es una película de aventuras y trata de una persona de la protagonista que la despiden del trabajo y ella dice no pero por favor no me despidan y le dicen listo te podemos volver a contratar pero el problema es que este año es una empresa pequeña son ocho personas este año nos fue muy mal y no podemos pagarte el sueldo del próximo año entonces la única manera de que podamos pagarte eso es que convenzas a todos tus compañeros de trabajo de que renuncien a la prima para nosotros tener dinero para pagarte y ese fin de semana a ella le toca ir a visitar a cada una de estas personas solo piensen en eso solo piensen en el drama de alguien que tiene que ir a decirle a otro por favor renuncia a tu prima para que me puedan pagar y ahí no hay ni acción exagerada ni aventuras ni peligro pero a uno le cuentan eso y a uno se le mueve algo por dentro y yo creo que ese es el asunto cuando les contaba de las de las emociones hemos evolucionado como para identificarnos para tener esa empatía y las historias son eso como unas máquinas de empatía que nos permiten vernos reflejado y por lo menos decir qué pasaría si yo estuviera en esa situación y si a mí me dicen eso tienes que ir y decirle a tus otros compañeros que renuncien uff a mí se me forma un nube en el estómago y yo quiero ver esa historia no cómo va a resolver esto qué va a pasar entonces a ver estoy leyendo ahí esos son los consejos que hay un problema pero se puede encontrar una solución efectiva que haga que nuestra historia adquiera un excelente final fíjense que por eso iba a ese punto nudo cuál es el nudo hay un enredo en la manera más coloquial nudo sonará más pero es eso hay un enredo y el protagonista tiene que decir cómo suelto ese enredo ese nudo ese desenlace listo esto puede sonar súper básico pero fíjense que cuando lo ponemos en ese como con en esa perspectiva de pongámosle un problema inmediatamente creo que el día a día se nos llena de historias todo el tiempo podemos estar mirando y podemos ver ah hay un problema yo puedo contar una historia de lo más sencillo si alguien estaba riendo y se le parte la escoba y seguramente yo puedo buscar la manera de convertir eso sabiendo que esta persona tiene que resolver ese problema entonces consejo número uno conflicto piensen en cómo proponerle cómo ponerle a un personaje un problema y que necesite desesperadamente resolverlo cuanto más desesperado esté ese personaje por resolverlo más nos vamos a sentir identificados más vamos a sufrir y decir por favor quiero ver qué haces cómo resuelves eso otra cosa que les quiero como otro ingrediente para sumarle a la receta no una receta que quiero que sigan al pie de la letra sino que quiero que reflexionen en ella hace tiempo estaba viendo un video de un par de animadores los creadores de South Park y estaban hablando de ellos cómo construían sus historias y quiero que si alguna vez ustedes se han sentado a escribir una historia medianamente larga que no sea simplemente una anécdota corta si no les ha pasado que en mitad de la historia dicen bueno no sé esto para dónde va qué tiene que pasar ahora y nos empezamos a inventar como no inventemos que pasa tal cosa y después de eso ahora pasa esto otro piensen cuando estamos haciendo el resumen de una historia y empezamos a contarle a alguien y decimos no fulanito hagamos el mismo ejemplo se levantó por la mañana y entonces salió y entonces cogió el bus y entonces se bajó y entonces llegó al trabajo y entonces se sentó a trabajar estos dos animadores decían si empiezas a estructurar tu historia como la sinopsis el resumen con un y entonces y entonces y entonces fíjense solamente piensen en alguien que les está contando esa historia se van a aburrir y dicen como si son cosas que están pasando y y entonces y ellos decían nosotros preferimos estructurar las historias con dos palabras que cada evento use una de estas y cuáles son las palabras una es pero y fíjense salió esta mañana yo salí esta mañana pero cuando a uno le dicen ese pero le están contando la historia uno dice uff se puso mal el asunto algo malo pasó o sea seguramente no va a pasar algo bueno algo se torció entonces la línea que iba así como recta se torció para un lado que no esperábamos pero pasó esto y esto y esto si empezamos a poner después de eso y entonces otra vez nos aburrimos entonces ellos decían después del pero ponemos y por eso pasó esto y piénsenlo un poquito si entonces yo salí llegué a la parada del bus y me di cuenta de que no había de que no había llevado la billetera si yo digo y entonces apareció alguien es como que pero si yo digo por eso lo que hice fue ir a mi casa a buscar esto pero entonces me di cuenta de que no tenía las llaves por eso tuve que ir a buscar y empezamos a ver que hay un asunto de causa y efecto que nos permite construir esas historias en las que estamos todo el tiempo pensando bueno le pasa algo malo a este personaje está actuando con respecto a ese problema y podemos estar haciendo ambas cosas y eso no solo hace que como lectores estemos muy pegados de la trama sino que también como escritores pensemos en lugar de decir bueno y qué pasa pensemos bueno y qué haría el protagonista en este caso y hay una relación ahí como graciosa porque cogemos al personaje y cuando él está intentando resolver las cosas si él las resuelve se nos acaba la historia es que lo que tenemos que hacer ser un poco malvados con el personaje y decirle no te vamos a dañar algo te vamos a hacer sufrir ¿para qué? para que la historia continúe y eso es lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo entonces conflicto es el primero el segundo es causa y efecto algo pasa pero es por como consecuencia de algo que ocurrió antes ¿qué otra cosa me parece importante que le añadamos a eso? no voy a decir que en todas las historias pero pensemos por un momento en son historias tal vez unas historias un poco más largas y cuando estábamos hablando del viaje del héroe podemos aplicar eso también y es que muchas veces por lo menos en las historias que más nos satisfacen y vuelvo insisto son historias que pueden ser un poco más largas son historias en las que hay un cambio en las que el protagonista a través de todo lo que le ha ido ocurriendo no sólo resuelve un problema sino que acaba aprendiendo algo porque de la misma manera acabamos nosotros reflejándonos en ese personaje que lo que ha hecho es no sólo resolver problemas sino aprender de ello pensemos por un momento si esto no es lo que ocurre más o menos con nuestras vidas ¿qué pasa si nuestras vidas todo el tiempo fueran planas en las que no hay ningún problema? Podemos decir que estamos tranquilos pero empieza a llenarnos como una sensación de hastío o de tedio y lo que necesitamos es como ese desafío como si perpetuamente tuviéramos que estar resolviendo un problema para no sé desafiarnos para crecer como que si uno ya no sé tal vez en un trabajo uno dice no, ya no pasa absolutamente nada no tengo un desafío y no sé siente uno que se estanca entonces tal vez esa sea también una de las razones por las que nosotros como lectores queremos estamos como reflejando lo que ocurre en la vida que siempre queremos ese cambio no queremos que las cosas estén siempre iguales sino que haya un cambio y esto es algo interesante porque hay un autor que se llama Robert McKee y habla acerca de las de las historias y dice que esa es una es la manera más común de ver como la vida como que nuestro cerebro quiere que los problemas les podamos sacar como como jugo como que saquemos una lección de ello como que nos como que pensemos que el caos que nos rodea tiene algo de sentido en últimas y eso es lo que muchas de las historias nos acaban por decir que las historias nos permiten darle orden a este caos ahora yo no quiero que nada de esto que les estoy diciendo se lo lleven como una plantilla piensen en estos momentos hay historias en las que no hay conflicto es muy probable que sí no solo les voy a decir que es muy probable sí las hay piensen en cuáles piensen en qué les hacen sentir esas historias porque lo que yo no quiero darles aquí en estos momentos es una fórmula con la que ustedes digan ya con esto sé hacerlo todo porque creo que eso no es lo interesante lo interesante es y vamos a la pregunta que me habían hecho ahora de cómo hacer que las historias no se repitan yo creo que es darle el punto de vista personal de uno a las historias las historias muchas veces se repiten no estábamos viendo ahora que de alguna forma el señor de los anillos y star wars tienen un planteamiento similar pero yo creo que no son exactamente lo mismo que si nos ponemos en el papel del autor de cada uno de estas obras hay decisiones que se van tomando por el camino y que van yendo van haciendo que la obra cobre otra vida por eso les decía que es muy importante saber uno como de dónde viene cuál sería ese secreto para para uno no repetir pues primero que todo asumir un poco que vamos a estar contándonos las mismas historias de alguna manera había un autor creo que era Vladimir Propp no sé si era hay uno hay uno que es el de morfología de los cuentos de hadas hay otro que es el que habla de las 36 situaciones dramáticas que lo que dice es solo existen 36 situaciones dramáticas y ahí metía absolutamente todas las historias yo creo que no es una preocupación que tengamos que tener como autores como será que me estoy repitiendo sino tratar de ser sinceros y ser y contar las historias que queremos realmente contar entonces ¿qué es lo que yo quiero realmente con lo que les acabo de dar? eso darles herramientas les había puesto espero que hayan podido hacerlo les había puesto a ver un cortico que se llama el poeta danés piensen en el poeta danés cómo está construida esa historia ¿tiene inicio no hay desenlace? sí tiene ese inicio en el que el protagonista este poeta está como sumido en un tedio como en una melancolía y ¿qué es? sí ahorita les voy a contar les puedo hablar de todas estas referencias por supuesto que siempre me ha parecido es súper importante no sólo decirles miren yo hago esto sino miren todas estas cosas libros películas cortos que eso lo enriquece a uno mucho y ya uno saca lo que quiera de ahí entonces miren en el poeta danés tenemos este personaje y si no hubiera ese conflicto y ese momento en el que el protagonista decide actuar el corto no hubiera sido lo mismo seguiría probablemente encerrado en su habitación leyendo estos libros melancólicos y sin hacer nada lo que ocurre es que el psicólogo le dice tienes que ir y viajar y ver qué pasa y a raíz de eso es que se empiezan a detonar todas las cosas y si ustedes se fijan ese asunto del pero y por lo tanto está súper presente ahí no digo que él quien haya escrito esta historia lo haya hecho de manera consciente pero por eso les decía esto si nos ponemos a mirar ya está muy metido en nuestras cabezas entonces qué es lo que hace este personaje viaja y por eso se encuentra con esta chica ah y se enamora pero la chica ya está comprometida ah entonces bueno por eso él se queda y empieza a ocurrir todo cada una de las cosas que empiezan a ocurrir miren que está estructurada así cada evento que ocurre hace que el personaje tome una decisión y cada decisión que toma lo lleva a una situación y empiezan a alternarse este tipo de cosas y a mí me parece muy bonito el cortometraje porque lo que yo les decía ahora una manera de ver el mundo es esta que nos dice estas historias de todas las cosas pues están unidas por causa y efecto y el corto de alguna manera nos dice las cosas no ocurren por azar ocurren porque hay algo o sea hay una consecuencia y si recuerdan el final al final quien está narrando toda la historia es la hija del poeta y de esta chica granjera y lo que está diciendo es las cosas no ocurren por azar yo estoy aquí porque mi padre un día estuvo un ataque de melancolía viajó pero pasó esto y esto y esto y esto y nos da una percepción de que el universo es así no es la única hay otras que llenan todo más de caos pero entonces quería que vieran este cortometraje por eso porque creo que es un muy buen ejemplo de una historia muy sencilla cuéntenme lo que se imaginen ustedes hubo un instante en el que se desconectaron no uno estaba siguiendo la historia constantemente y quería saber qué era lo que iba a pasar y siempre quería ver bueno será que será que va a solucionar su dilema y me parece bonito cuando dice es muy cierta esto va a la parte de la historia bueno miren que uno está viendo la historia y es algo muy sencillo muy cotidiano y al final te dicen como no esto no lo está contando cualquier persona lo está contando la hija de estas personas y está como que te cambia el panorama y te dice wow si todas las cosas están entrelazadas yo hago algo y eso tiene efecto y a mí me gusta pensar si no somos realmente un montón de historias cada uno vive su vida tomando decisiones construyendo esa historia y no somos un montón de historias realmente entrelazadas entonces ya les dije un poquito un par de elementos ahora les digo ¿qué es lo que yo hago con todos esos elementos? porque yo les puedo soltar esto aquí es como que bueno ¿qué vamos a hacer? ah bueno la próxima vez que me vaya a sentar a escribir una historia lo que voy a hacer es poner los 12 pasos del héroe y resulta que lo que voy a hacer pues la historia realmente trata de una persona a la que se le quedan las llaves y la billetera en la casa ¿cómo voy a construir una historia tan sencilla y ponerle el viaje del héroe? no ¿cómo contar historias? en eso esto es lo que les voy a como a explicar ¿qué es lo que yo hago? entonces no se trata de aplicar ninguna plantilla se trata un poquito de sentir realmente ¿qué es una historia? cuando ustedes se estén escribiendo a mí me parece que es fundamental que uno esté sintiendo lo que quiere que el lector esté sintiendo si uno cuando está escribiendo está diciendo como esto no va para ningún lado no voy a decir que esté mal pero significa que la historia hay que pulirla porque eso es lo que el lector va a acabar sintiendo si nosotros lo que hacemos es interiorizar un poco ese asunto del conflicto inicio nudo y desenlace causa y efecto de que el personaje está actuando no simplemente le pasan cosas es probable que podamos aplicar esos ingredientes a las historias y nosotros mismos nos vamos a emocionar o sea si uno está escribiendo y está contando la historia y está está metido en muchos problemas este personaje y va a tomar esta decisión y uno se emociona dice ah bueno va a hacer esto sí 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 pero ahora le pasa algo malo y uno está permanentemente sorprendiéndose entonces yo lo que quiero es que en lugar de aplicarlo como una plantilla lo que hagan es jugar con eso entonces consejos que yo tengo realmente para contar estas historias uno de los principales para mí es jugar creo que uno desee de tomar la escritura con toda la seriedad de cualquier profesión de decir esto lo estoy haciendo muy seriamente pero también con toda la seriedad del juego ¿por qué? porque cuando uno se sienta debería estar jugando probando y dicen ¿qué pasaría si ahora pasara esto? no les voy a decir en mis historias yo hago eso pero obviamente mis historias son muy descabelladas entonces no les estoy diciendo que tengan que hacer eso pero a mí me gusta preguntarme como ¿qué pasaría si ocurre? pero en lugar de decir como ¿qué pasaría si ocurre esto? es algo así como Dios mío ¿qué pasaría si ocurriera esto? por eso en mis historias acaba siendo todo muy descabellado y enrevesado pero entonces jueguen no estén tan pendientes de como tan rígidos y como no es que tengo que hacer sino como cuando uno tiene los bloquecitos de Lego y empieza a probar como con este pega bien y pensar que igual que en el Lego yo puedo despegar la ficha y poner otra igual el trabajo de uno no lo tiene que ver alguien sino hasta que uno diga ya creo que está terminado ya creo que es todo lo que quería contar entonces el juego es súper importante ahí lo que me gusta también mencionar restricciones es como ponerse reglas ponerse desafíos qué pasa si listo qué pasa si voy a contar una historia en la que el héroe al final no aprenda nada o no le salga bien o todo el camino le van a salir las cosas mal qué pasa si yo me pongo un poco esas reglas y es exactamente lo mismo que con el juego qué pasa si yo empiezo a probar una con otra y otra cosa y yo creo que ahí viene la pregunta que me habían hecho ahora de cómo hacer que no repitamos historias listo probemos y qué pasa si repetimos las historias pero las repetimos patas arriba y empezar a jugar con eso hacer como tratar de poner todo patas arriba yo creo que hay muchos ejercicios en internet para que para que prueben cosas similares y qué más que tengo aquí anotado lo que les decía al inicio por qué es importante conocerse uno algo que me parece fundamental es en mi caso darme cuenta que las historias que yo estoy escribiendo son básicamente las historias que yo quería leer y que las historias que yo quería leer tienen que ver con las historias que yo tengo aquí a mis espaldas en mis bibliotecas que son las historias con las que yo me siento más afín puede que no sea con todo a todo el mundo le pase esto entonces por eso uno de los consejos es a ustedes qué les gusta leer cuáles son las historias que más les llama la atención porque seguramente esas son las historias que ustedes van a querer escribir y ese es uno de los consejos conózcanse a través de los libros que ustedes leen Ray Bradbury decía que uno debe tener y yo siento algo algo parecido uno debe tener como un montón de referentes y lo ideal es que uno haya comenzado desde muy chiquito a leer a ver cosas porque va a tener la cabeza muy llena de referentes yo siempre he visto que es como un caldero lleno lleno de todo lo que uno ha leído y ha visto y que uno cuando va a escribir mete un cucharón sirve un plato y es como bueno hay elementos de todos estos otros libros mi consejo es llénense de todo eso de esas lecturas que a uno no simplemente le dicen como ah sí está entretenido sino como wow esto está increíble sea de lo que sea porque seguramente eso es un indicador de por dónde quiere uno llevar sus historias entonces para recapitular y que cerremos esta sesión piensen en el conflicto piensen en poner las cosas difíciles a los protagonistas piensen en ese protagonista qué es lo que va a hacer y empiecen a jugar con eso no tienen que poner calcular todos los pasos como en el viaje del héroe no ah que lo está resolviendo hagamos que todo le salga aparentemente bien y de repente dañémoselo y se trata de eso de ir sintiendo jueguen con las historias que están escribiendo prueben una y otra cosa hasta que se sorprendan ustedes mismos porque creo que esa sorpresa es la misma sorpresa que el lector también se va a llevar y yo creo que con eso tiene uno suficiente se puede las historias son un mundo tan grande que obviamente no hemos cubierto todo y podemos discutir de las historias que no siguen estos caminos pero por lo menos para comenzar yo creo que hay suficiente para uno empezar a jugar y a elaborar historias que pueden ser aparentemente muy básicas pero que yo creo que pueden tener componente emocional y que lo sorprenda uno y lo sorprenda a los demás entonces no sé quiero cerrar si tienen preguntas si tienen comentarios me parece interesante que las que me los hagan yo estoy dispuesto como a darles mis opiniones ¿qué recomiendo para empezar a escribir historias? yo creo que jugar y hacerse preguntas yo creo que no tiene que necesariamente uno esperar a que la inspiración le llegue sino uno estar como con la cabeza un poco alerta y prendida poder tomar los elementos más pequeños y decir bueno ¿qué pasa si hay una historia? estaba pensando en mi baño a veces aparecen hormiguitas alrededor de la crema de dientes ¿hay una historia ahí? yo creo que buscar si uno se acostumbra realmente a buscarle el ladito a la vida real hay otra definición que me gusta que dice algo así como las historias son la vida real sin las partes aburridas y yo creo que es una buena una buena definición de eso no es el momento en que uno se despierta se baña y va y coge el bus sino cuando están esos problemas ¿qué consejos les puedo dar? como referencias hay libros por ejemplo un libro de Ray Bradbury que se llama El Zen y el arte de la escritura el libro de Robert McKee que en inglés se llama Story tiene mucho sentido en español le pusieron el guión creo que ese libro es muy gordo puede ser muy denso pero creo que hay elementos ahí como para para entender cómo se podría aplicar esto cómo lo podrían aplicar los profesores yo creo que es exactamente eso y yo creo que los niños lo tienen más claro uno en el salón de clases si le dicen como bueno escribe una historia sobre esto es probable que diga si uno empieza a poner desafíos si uno pone como ese ejercicio bueno escribe una historia de este personaje y tiene este problema y busquémosle todas las posibilidades yo creo que todo el mundo se le despierta y busquemos eso como problemas pueden ser desde lo más cotidiano muchas veces lo más absurdo es como lo más interesante ahí hay algo que yo creo que muchos profes lo deben reconocer un libro de Gianni Rodari que se llama Gramática de la Fantasía yo creo que Gianni Rodari es en ese sentido pues como wow pues si es para crear historias infantiles y fantásticas ese tipo de juegos me parece fundamental entonces yo creo que ponerlo de la misma manera como juguemos a mirar las cosas desde otro punto de vista juguemos a que este personaje quiere conseguir esto pero le ponemos un problema ¿cómo lo resuelve? ese tipo de cosas son ejercicios muy simples y sirven como para dar la vuelta y hacerlo ameno porque es que siento que la escritura no detiene por qué ser algo aburrido y pesado así sea simplemente que no lo está haciendo en el marco de un salón de clases ¿qué técnicas utilizas para continuar una historia cuando tienes un bloqueo creativo? yo creo que lo fundamental es pararse cuando uno está muchas veces bloqueado si uno sigue hay que luchar un poquito pero también hay un punto en el que uno no debe darle cabezazos a la pared pues puede hacerlo y puede abrir la puerta al otro lado pero tal vez lo más interesante sea dar un paso atrás y buscar dónde está la puerta para ir al otro lado suena chiste pero es la verdad yo muchas veces lo que hago es hacerme preguntas así sea como bueno no sé qué va a pasar bueno qué es lo que está pasando por qué no sé y pensar no con la cabeza sino con el bolígrafo sentarse a escribir como por qué no sé lo que va a pasar qué es lo que está pasando y de esa manera como que el pensamiento se enfoca un montón y uno empieza a hacerse preguntas y las preguntas más precisas y hay algo que yo suelo hacer mucho y es confiar en mi cabeza también y es el asunto de que las ideas hay una fase del proceso creativo que es la incubación y es empaparme de todo lo que yo necesito saber hacerme esas preguntas y dar un paso atrás y decir mañana sigo porque yo creo que mañana mi cerebro me va a dar respuestas y creo que eso es importante hay que hacerle dos cosas hay que trabajar hay que sentarse y hacerle pero también hay que saber cuándo parar para uno no decir lo estoy forzando sino ¿sabes qué? hoy voy a salir tomar el bus y hacer algo súper súper monótono para que mi cabeza como que siga por su cuenta haciendo sus cosas yo creo que toda esa parte subconsciente se queda haciendo mucho trabajo incluso cuando nos vamos a dormir y al otro día a lo mejor nos sentamos y así no lo sepamos ya hay algo por ahí ya hay pistas por lo menos hilitos de los que podemos jalar entonces yo creo que lo principal es no darle cabezazos al teclado sino saber cuando tengo que dar un paseo el libro de Ray Bradbury es una serie de ensayos no son consejos necesariamente les voy a escribir aquí el zen y el arte de escribir son ensayos que él hace en los que habla un poco de su vida de cómo se acerca a la escritura pero siempre he creído que es muy importante saber cuál es el proceso de muchos autores y uno decir va mira este lo hace de esta manera y yo lo estaba haciendo de esta otra porque pensaba que era la manera correcta y no y yo creo que escribir es algo muy personal yo en estos días me di cuenta que a veces el teclado el teclado no me sirve sino que tengo que sentarme y escribir a mano y eso hace que mi cabeza funcione de otra manera y eso nadie me lo va a decir y puede que no a todo el mundo le sirva cuéntanos un juego que podamos usar los escritores amateur mira yo tengo algo sirve como juego yo lo compré no hay que comprar nada así pero creo que sirve el ejemplo es algo así como una baraja y tiene está dividida en dos son muchas tarjeticas pequeñas y en un lado hay tarjetas que son personajes y en el otro lado hay tarjetas que son situaciones entonces lo que hace es el que quiera jugar con eso saca por ejemplo un personaje y una situación o varias y se trata de eso yo creo que la creatividad no es como que te viene una idea sino es como ese método de encender el fuego que es como el pedernal como las dos piedritas que haces hasta que sale la chispa que puede prender adecuadamente que es la historia entonces yo creo que esa es como la manera si uno se hace se plantea ciertos retos ciertos desafíos algo tan simple Italo Calvino tiene un libro entero escrito así que es el castillo de los senderos que se cruzan no me acuerdo como se llama y lo hizo con cartas del tarot y iba sacando y decía bueno entonces pasa esto pasa esto pasa esto yo creo que se trata de jugar de hacer como desafíos uno puede buscar en internet busquemos google tiene imágenes al azar listo dame tres imágenes al azar y miremos eso que ideas me genera entonces yo creo mucho en ese tipo de cosas además porque te permite estar despierto y como atento a que en el día a día veas una situación y también te permita como ah esto que acaba de pasar lo unía a algo que ocurrió más atrás y salió una historia y eran cosas inesperadas ahí está Ray Bradbury el zen y el arte de escribir creo que son ejercicios por lo menos le dan a uno posibilidades ¿dónde aprendí la panadería? siempre me ha gustado yo estudié panadería en la escuela Mariano Moreno pero a mí siempre me ha gustado cocinar desde muy pequeño y para mí es igual que escribir es un asunto creativo es jugar no se trata de seguir recetas sino como que me gusta mucho abrir la nevera y por eso les digo es abrir la nevera y es básicamente lo mismo ¿qué es lo que tengo? ah mira tengo zanahorias berenjenas huevos y pan ¿qué puedo hacer con eso? es lo mismo y es sentarse y jugar y no tener tanto miedo nadie lo está juzgando a uno uno decide cuando muestra la historia creo que ese es el momento pues bueno no sé son las cinco y cinco creo que podemos cerrar creo que hay suficiente material para que piensen siempre si estuviéramos en la vida real seguro nos quedamos aquí conversando ay mira este libro y creo que sería maravilloso yo espero que les haya servido que les haya sido entretenido y sobre todo eso jueguen porque creo que es lo divertido así sea el tema más serio sentarse y tomárselo como un juego a ver a ver qué sale ay José Andrés muchas gracias estuvo espectacular a todas las personas que están preguntándose por la por la bibliografía nosotros las vamos a enviar a todas las personas que se inscribieron eso ejerces como biólogo no fue fue una crisis muy grande a mí me gusta la biología pero yo no me siento biólogo yo me sentía en un punto todo el mundo pensando en tesis cuatro semestres antes y yo no yo ¿por qué no pienso en eso? porque el sábado hay una chica en la biblioteca leyendo sobre botánica y yo lo que quiero es ver películas fue como yo decía como ¿por qué? ¿por qué es tan ñoño? ¿por qué está estudiando? y es como no pero yo estoy leyendo sobre cine tal vez es que lo que me gusta no es la biología realmente entonces nada ay bueno José Andrés muchas gracias fue un taller muy chévere yo aprendí muchísimo y espero que todas las personas que hayan estado viéndonos también hayan aprendido mucho creo que se llevan una gran bibliografía y se llevan una gran experiencia como les digo les vamos a enviar todos esos textos que recomiendo José Andrés para que también puedan buscarlos para que puedan leerlos les recordamos que todos el video queda grabado en nuestro YouTube por si quieren si se perdieron algo si hay algo que quieran recordar lo pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube y espero que tengan una muy feliz tarde a ti José Andrés también que muchas gracias por acompañarnos y que tengas una feliz tarde muchas gracias por la invitación y estuvo muy entretenido lo que digo lamento no poder ver a la gente cara a cara pero estuvo genial bueno muchas gracias gracias